Este es el mapa de alertas que publicó la Comisión Nacional de Emergencias este martes. Todo el Pacífico, incluida nuestra zona, pasó de amarillo a naranja, elevando la alerta por lluvias. Debido a la saturación de suelos, las fuertes lluvias que hemos tenido en las últimas horas y semanas, y la posibilidad de que dos ondas tropicales ingresen al territorio nacional esta semana, la CNE ha decidido elevar el estado de alerta a naranja para toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Personal de la Comisión Nacional de Emergencias está siendo desplazado a diferentes sectores. Estamos enviando personal a las diferentes regiones para reforzar la coordinación con los comités municipales de emergencia. Favor atender el llamado de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y en caso de emergencia, llamar al Sistema de Emergencias 911. Los expertos piden precaución para evitar situaciones que pongan en peligro la integridad de las personas. Queremos ser vehementes en el llamado a la población para que no arriesguen sus vidas. Y en caso de ser necesario, evitar transitar por aquellas vías que son propensas a deslizamientos. Es mejor retrasarse unos minutos y esperar a que pasen las fuertes lluvias. La saturación de suelos comienza a ser importante en el Pacífico del país.